Mientras que algunos secretarios y agentes del Ministerio Público desquitan el salario digno que les brinda la Procuraduría de Justicia en el Estado, otros, principalmente damitas, se la pasan charlando con alguna compañera, algún cuando hay personas esperando. Lo peor, que utilizan las áreas para un receso ante la mirada de los quejosos. Esta mañana, Notivision realizó un recorrido en el área de Ministerios Públicos y se pudo observar de que de entrada, dos secretarios se ponían de acuerdo sobre alguna transacción, pues ante la forma de actuar era notorio, ya que se hablaban hasta lo en el oído. En tanto, otras damitas prefirieron pararle al trabajo y que esperaran las personas, pues se tomaron un receso con un helado en la mano. O en su caso, otras decidieron aventarse una charla en las puertas de su área. Lo cierto que en el Ministerio Público no hay transparencia como se ha señalado, y es que de algunas áreas decidieron tapar completamente con papel los cristales claros por motivos que solamente ellos sabrán. Ante esta situación, principalmente en los casos de corrupción, habla el director de averiguaciones previas, Gaspar Buenfil Caballero. Los casos de corrupción pudiesen darse en determinado momento, pero si la gente no viene y no los hace de conocimiento de quien deba conocer, o en su caso, a mi caso, de que yo soy al director de averiguaciones previas, si a mí no lo hacen de conocimiento, yo no puedo saber si existe alguna circunstancia de corrupción. Hasta el día de hoy, conmigo no ha llegado una sola persona a decirme, me pidieron dinero. Buenfil Caballero señaló que cada funcionario es dueño de sus propios actos. Quien caiga o se le sorprende en alguno de estos casos que se hacen mención, serán acreedores a una sanción, dependiendo el señalamiento. En la Cámara Nadia Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión.